hola bienvenidos yo soy chezoo y esto drama apoyo antes de comenzar recuerda que si te gustan los vídeos puedes ayudar al canal dejando un me gusta suscribiéndote y activando las notificaciones que es totalmente gratis un capítulo donde veremos que la vieja yumi aparece por pequeñas acciones que realmente no llegan a nada y simplemente la lastiman en fin la parte 18 de esta historia titulada el punto de inflexión nos muestra que después de una ardua tarea como escritora no sale nada como lo esperaba nuestra querida yumi con el tiempo pasando y el dinero gastándose se encuentra entre la espada y la pared mientras el sueño de yumi de ser escritora continúa por otro lado vemos que todas las células quieren terminar con esta idea y hacer que yumi vuelva en sí y desista de este plan tan bello pero con poco futuro próspero para remarcar yumi falló 12 veces en concursos presentaciones y demás eventos donde participó nada funciona y cada vez les cuesta seguir con la idea de ser una escritora razón está cansado de escuchar palabras inspiradoras por parte de la célula escritor aunque no es el único ya que la célula tacaña también lo está y por ende encierra la célula soñadora haciendo que yumi comprenda que tal vez el sueño que está persiguiendo no es el mejor por esto comienza a trabajar a medio tiempo y parece que las buenas noticias empiezan a abundar ya que con el trabajo de medio tiempo en una librería que le gusta a nuestra protagonista se le suma que la profesora por fin menciona su trabajo es más hasta su jefe le comenta que es una buena historia a todo esto babi que se encuentra en yeshu ya que fue ascendido y enviado en la isla para trabajar con el equipo de allí trata de mantener la conexión con su novia por esto se comunican por vídeo llamadas pero eso no es todo hasta arreglan de verse al día siguiente aunque esto implica que yumi necesite darle una noticia buena a su novio algo que no pasa desde hace mucho tiempo y es aquí donde nuevamente el mundo célula sufre un caos todas saben que es el fin del sueño de yumi y esto significa que es tiempo de castigar a la célula escritora por hacer que yumi abandone su empleo razón es la célula que se encarga de hacerlo esto provoca que yumi esté con los ánimos por el piso y su novio que la vuelva a llamar nota esto pero ella trata de minimizar lo que pasó aunque parece que la buena suerte golpea la puerta de yumi ya que recibe una llamada de su antiguo jefe quien le oferta volver al trabajo yumi trata de no ser tan obvia pero está feliz de volver a trabajar ya que tendrá un sueldo fijo y por tanta emoción le mandó mensaje a su madre y hasta su novio le menciona que le tiene una buena noticia que dar aunque no es lo único que hace porque también compra ropa luego de esto se va de viaje y cuando estaba por bajarse del avión recibe una gran noticia una que lo cambia todo su jefe no sabía que ya habían contratado a alguien así que la oportunidad que se le había presentado yumi se fuma cuando se encuentra con su novio trata de poner una buena cara pero sabe que todo está muy mal es más babi le pregunta por la buena noticia que le tenía que decir y esto desborda a yumi quien comienza a llorar trata de ser fuerte pero no lo puede lograr la frustración y la pérdida de su vida monótona la convierte en una persona hipersensible pero tranquilos que babi está para ella la apoya y no la deja sola pero cuando menos lo esperaba llega su primer punto de inflexión llega a eso que recompondrá sus ánimos y la llenará de energía es así como le damos paso a la parte 19 titulada la aurora del pueblo célula en un momento clave para nuestra protagonista recibe un mensaje donde le comentan que aunque su historia no obtuvo el primer lugar quieren formalizar un contrato con ella como escucharon yumi después de luchar de perder reiteradas veces más específicamente 12 veces logra lo que su yo del pasado tanto anhelaba o sea se convierte en una escritora la emoción la desborda y por esto les avisa a sus amigos del trabajo las cuales aprovechan el momento y viajan a yeshu donde pasan la noche con babi y yumi enterándose de que son novios pero esto queda de lado y los cuatro la pasan genial tomando y comiendo yumi se ofrece a pagar todo por un momento casi que se nos infarta por el precio de la cuenta pero se deja hacer y disfruta de la noche porque al fin será una escritora antes de continuar debo mencionar un gran detalle y por el cual se titula aurora en el pueblo célula resulta que cuando yumi llega un clímax y el momento es tan desbordante de felicidad en el mundo célula sucede algo increíble una aurora boreal se esparce por todo el pueblo además de proporcionar un bello momento también sirve para que la célula de las ideas se nutra de energía y pueda ver el futuro que le espera yumi retomando la noche de festejo yumi recibe una llamada de su novio el cual está feliz por todo lo que le está pasando yumi pero sin pensarlo él se lleva una gran noticia porque su novia decide agradecerle por estar siempre a su lado ser la primera persona que confió en ella y le impulsó a seguir su sueño aunque esta noche no termina aquí porque falta la cereza que adorna el postre yumi y babi pasean por la orilla de la playa donde ven que un hombre borracho grita el nombre de una seo yumi algo que incomoda a nuestra yumi y se lo hace saber a babi pero este no le da tanta importancia al contrario dice que es sexy resulta que él tenía otra cosa en mente como la célula de la lujuria de yumi se pone fogosa quiere darle un beso a su novio esto distrae a babi pero él logra cumplir con lo que tenía planeado resulta que al día siguiente será su primer aniversario por esto le pone un anillo y le comenta que al día siguiente tendrán una cena para festejar yumi emocionada de tener un novio tan detallista bueno cariñoso atento y etc etc decide besarlo y abrazarlo después de esto vemos que la célula de las ideas tiene una visión donde ve que yumi tendrá un próspero futuro pero que algo se aproxima aunque no nos dejan saber qué es eso que viene al día siguiente yumi despide a sus amigas y decide conocer un poco más de la isla ya que su novio tuvo un imprevisto de último momento y por esto tiene tiempo hasta que él regrese es así que recorre las calles mira fotos del pequeño babi y hasta entra en una librería que hay en el lugar pero cuando estaba volviendo a la casa se sorprende por algo y es aquí donde le damos paso a la parte 20 y la última de este octavo capítulo titulada déjà vu vemos un recuerdo de yo me haciendo una video llamada con su novio donde hablan de sus compañeros de trabajo y más específicamente de una compañera que es una pasante y universitaria que trabaja con ellos él explica el trato que tiene con sus compañeros y que suele llevar hasta su casa o bueno dejarla a esta pasante cerca de donde vive ya que la casa de esta muchacha queda cerca de la casa donde vive babi no lo sabemos lo que sí sabemos es que yo me comienza a tener pensamientos negativos de esta compañera de trabajo porque no les dije la pasante que vive cerca de la casa de babi se baja de su coche encima de eso parece bonita joven y universitaria algo que deja bastante de caída a yumi pero tranquilos que love hará todo lo posible para que este suceso no arriesgue su viaje a yesho por esto cuando se encuentra con babi planean todo lo que harán él decide hacer una barbacoa aunque presiente que le faltará carbón para el fuego y parece que uno de sus compañeros le traerá lo que le falta y no saben quién se lo llevará sí espero que lo hayan imaginado la pasante la cual se llama da in yumi se altera por unos minutos cuando su novio se refiere a su compañera de manera cariñosa pero las células comprenden que tal vez suene cariñoso porque termina en consonante algo que no pasa con el nombre de yumi como dije antes nada de que preocuparse o si no lo sabemos lo que sí sabemos es que da in ji como le dice babi se presenta en el lugar y es pura alegría algo que cuando yumi vuelve de hacer los mandados no comprende del todo estas dos son presentadas y da in parece una muchacha muy agradable aunque yumi no se siente del todo cómoda con ella luego de unos minutos y de que yo me le invite un café a la chica ella deja el lugar y comienzan los problemas babi se ve en una complicada situación debe decir que da in es bonita pero no sabe cómo decirlo para que yumi no piense mal aunque no es por lo único que debe pasar ya que cuando va a ser los mandados se encuentra con da in a la cual le da su chaqueta lo que genera el último malentendido o momento complejo de este capítulo ya que yumi ve que da in lleva la chamarra que siempre lleva en su coche su novio y esto provoca un déjà vu yumi recordando que ella estuvo en esa situación ya que cuando estaba saliendo con won ella recibió una chamarra de babi es por esto que el capítulo termina con la parejita encontrándose y con yumi preguntándole a su novio cuando fue que él supo que le gustaba sin más nada que decirle no se olviden dejar un like suscribirse y nos vemos en un próximo resumen